¿Qué es el tema de la economía de Puerto Gaitán y de sus alrededores? Bueno, nosotros hemos venido trabajando fuertemente en que en realidad la gente de la localidad pueda estar prestando sus servicios y vendiendo sus materiales y sus insumos a la operación de Rubiales. ¿Cómo se ha hecho? Se ha hecho a través de rondas en las que se pone en conocimiento de nuestros contratistas toda la capacidad que tiene Puerto Gaitán de ofrecer servicios y materiales. Igual, apoyando a algunas compañías de Puerto Gaitán a que logren mejorar como compañía y que puedan ofrecer sus servicios. Otra de las cosas que también podemos mostrar es el incremento que hemos tenido de participación de mano de obra local y regional. Esa mano de obra local y regional, desde que recibimos la operación, podemos decir que hemos pasado de unas 620 personas a tener hoy cerca de 2.200 personas de mano de obra local. No solo regional, porque mano de obra regional es más alta. Local estoy hablando de la que es solo de Puerto Gaitán. Ya la regional es cuando es la del meta. Entonces podemos mostrar cifras interesantes. Otra cifra interesante que podemos mostrar es la participación de la mano de obra indígena. Nosotros en el último año pasamos de tener 71 personas de población indígena a tener 230 personas que están trabajando con nosotros. Eso quiere decir que estamos haciendo todo un trabajo de inclusión de la mano de obra de la región. Gracias.